¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¡Ese portal es todo distinto! ¡Oye! ¡Te grita en la frente! ¡Reencarnación de nuevo! ¡Pues tenías un chip dentro del loco! ¡Te lo tenemos que quitar! ¡Mira! ¡Tiene un muestro de tu sangre! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Lo puedo ver por este! ¿Qué está? ¿Qué se quiere referir de que lo hace en Patreon? ¡No se ve bien! ¡Es Leo! ¡Mi hermano! Y antes de continuar con el vlog les tengo que dar una noticia súper importante. Estaré apareciendo en un canal todos estos días haciendo unos increíbles gameplays. Es a este canal. Y les tengo una misión muy importante, parceritos y parceritas. Quiero que todo mundo ahora vaya y se suscriba. Sin embargo voy a dejar este canal en el primer link de descripción. Para que todo mundo vaya ahora ahora y explote ese botón rojo que dice suscribirse. Y ahí me podrán ver todos estos días haciendo solamente gameplays. Así que sin más continuamos con el vlog. ¡No! ¡FARVERSE! ¡PARTORES! ¡¡ calma! ¡¡Gracias por ver el video!!! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡No es parte, no es parte! ¡No! ¡No! No te voy a caer, Dios mío. No te voy a caer. No te voy a caer. ¡Coco! 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 ¡No! ¡No está! ¡No voy a escapar! ¡Rábanlo! 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 ¡Hola chico! ¡Chicoita! ¿Cómo lograste esto? ¡Eh! ¡Es que me escapé! ¡Y al... ¡Cogí así los huevos y todos los jalé! ¡Chico, ay te termino con nuestro parce! ¡Rábanlo! ¡Tenemos que andar! ¡Está muy mal! ¡Y no habrás llegado tú! ¿Quieres que me hubiera matado? ¡Aaah! 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 ¡Yo lo conocí una vez! ¿Qué? ¡Ven esos cronetos conmigo! ¡Aaah! 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 ¡Maldito conejo! ¡Bárbate! ¡Oh tu! ¡Lo siento chicos! ¡Lo he tenido que hacer! ¡Supido! ¡Vamos! ¡Átalo rápido Robin! ¡Eso estoy enciendo! ¡¿Qué quieres decir?! ¡Creo que los haters Omega enviadieron! ¡Sí me di cuenta! ¡Sí me di cuenta! ¡Uff! ¡No habían amigas de seguridad por todos lados! ¡Llevo caminando casi dos días completos! ¡Desde que te perdimos! ¡Yo solo cogí los huevos y los jalé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está bien! ¡Tenemos que llevarlo! ¡Al próximo portal! ¡Uno que nos deje cerca de casa! ¡Hay uno cerca acá! ¡En la 18-9! ¡18-9! ¡Sí! ¡Tenemos que llevarlo! ¡Tenemos que el cerro! ¡Vale! ¡Tenemos que todo lo alzo! ¡Chicos! ¡Lo lamento por estar perdido tanto tiempo! ¡Pero! ¡Ah! ¡Es que me capturaron! ¡Pensé que podía esconderme! ¡Parse es una barrana! ¡Pensé que podía ser más! ¿Qué? ¡Parse es una barrana! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Por acá queda! ¡Eso está fácil! ¡Lo dejaría acá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Empuso de Parse! ¡Prábelo! 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 ¡Pábelo! 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 ¡Hora de abrir, maldito! ¡Pábelo! 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 ¡Eso distinto! Parece que estuviera en la casa de Lucifer ¿Y dónde está? Niño Hater ¿estás ahí? Niño Hater Niño Hater ¿Estás ahí? Ese portal fue raro ¿Cierto? Era rojo Y sentí mucho calor Siempre había entrado por un portal ¡Este portal está demasiado raro! ¿Dónde? ¡Dónde está Parse! ¡Está ahí! ¡Pero Parse es tan corto! ¡Cójale la cuerda! ¡Cójale la cuerda! No puedo salir ¿Por qué estás bien gordo, parce? Espérense, Camino Si tengo los pies atados Ustedes son unos idiotas Con razón son amigos de parcerico ¡Parse, pero! ¡Pero si parcer eres tú! ¿Qué te pasa? Igual lo podemos cargar ¡Parse, no existe en mí! ¡Ahora me presento! ¡Ay, pero estás bien gordo, parce! ¡Soy! ¡Oye, te brilla en la frente! ¡Reencarnación de nuevo! ¡Por ese que tuvieras el honguito! ¡Qué daño, laberinto! ¡Estás atado! ¡Esas cadenas son hechizadas! ¡No puedes verte! ¡Esta honguera está hechizada! ¡¿Qué?! ¡Tu abuela! ¡Estás en tu casa, parce! ¡Mira, este es el pato! ¡Yo juro que está tu ropa exterior! ¡Mira, ahí están tus huecos! ¡Mirenme ahora! ¡Antes de que les haga daño! ¡No! ¡El portal le quitó! ¿Qué me quitó? ¡Le quitó la mitad de su máscara! ¡Sí! ¡Antes tenía todo! ¡Soy un alfa y una omega! ¡Porque soy el elegido! ¡Y la profecía se cumplió! ¡Y la que grabó, mentira! ¡Espera, ¿por qué? ¡Miren, chicos! ¡Esta pierna está encantada! ¡Ya me voy a perder! ¡Vas a necesitar más jeringas! ¡Y si quieres, te digo! ¡Me gusta la heroína! ¡Ahí está la heroína! ¡Tal vez una porra! ¡No, pero qué! ¡Suéltame! ¡Tal vez la porra no es! ¡Marga! ¿El celular sonó? ¡Pero ya sabes en la casa! ¡Parse! ¡Ay! ¡Porra, señor! ¡Ay! ¡Le compraron comida, Spike! ¡Y se durmió encima de eso! ¡Voy a cargarlo! ¡Ah, bueno, pues! ¡Pero ahora revisamos que sí sea porcelo! ¡Sí, sí es! ¡Es porcelo! ¡Miren ese volcán que tiene en la nariz! ¡Sí, sí es! ¡Yo lo reconozco porque solo a él le salen esos volcanes en la nariz! ¡Yo reconozco esa nariz! ¡Vamos rápido! ¡Estoy cansado! ¡Parse! 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 ¡Increímos media hora! ¡Lo statements! ¡Ah! ¡Parse! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Parse! ¡Lo todo se está flotando! ¡Uno lo vamos a ver! ¡No hay nada! ¡Uno lo vamos a ver! ¡Sí, gente! ¡灣era categorías de marranos que tenemos que dispararse! ¡Channya! ¡Manos por su 어쨌든! ¡Ni siquiera son carranos de armón! ¿Para que система de armón? ¡Eh! ¡Ey! ¡Ay, qué están contando! ¡Piדoo! ¡Pi pointo! ¡Pi everybody! ¡Mu fiesta! ¡Ni casos! ¡Si no te hicieron, no cambiamos de lugar! ¡Con el social no tienes mierda! ¡Yo quiero que todos los pies recabrados! ¡Ya se acuerdan del tren! ¡ measuring de que porque se ha... ¡sabes! ¡ah! ¡ah! ¡por ese bien! ¡Oh, sí se ve! ¡Los vemos! ¡Ay! ¡Ay, perdió cada soporte en el lector! ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡Que recibo el puero! ¡Me estaba buscando! Ay, muy felicito, pero... ¡Mira todo en las noches! ¡Au! ¡Que ronco! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Horranísimo! ¡Ay! ¡Auuu! ¡Me da la riego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Ten más cuidado! ¡Sería mejor... ¡Vamos a conquistar el mundo! ¡No, no, no! ¡No vamos a conquistar nada! Ay, fue lo que empiezas el corazón de las tortuguitas y tortuguitas. ¡Él no está dormido! No, no podés decir. Tiene que ser durmón así. ¡Ay, se prendió otra vez! ¡Pero llévalo! ¡Vámonos, cerró! ¡Están locos! ¡Vámonos, traes los brazos! ¡Llévalo, fío! ¡No, no, 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 no. ¡Aaah! ¡La profecía se cumplirá! ¡Solo falta media hora! ¡Chicos! ¡Dueven como! ¡A comentar! ¡Y digan cuánto creen que pesa Parcel! Parcelitos y porcelitas. Antes de continuar con este procedimiento, les tengo que contar algo. ¡Reven que rebolar! ¡He organizado este cuarto especial cuando estábamos en mi pabellón! ¡Exacto! Ellos dos se encargaron de suiestro especialmente para que Parcel vuelva a ser Parcel, ya que tiene un chip en la cabeza y tiene varios chips con magia enterrados en su cuerpo. ¡Nos vemos en unos varios minutos, chicos! ¡Bien! ¡Solo falta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.